¡Chubaratri! Mi querido alumno, bienvenido a su segmento favorito, soy su rector Figueroa Mayani, ¡suéltalo José Luis! Hola a todos, Chubaratri, mi querido Panamá, bienvenidos a este espacio, la política de la filosofía. Con su amigo, Figueroa Mayani, el mejor segmento de toda la porquería de quien te ve. Busca a los hijos, busca a la abuela, traiga el perro y la cerveza, haga el popcorn, ponga atención, que las noticias son reales pero a veces no lo son. Con su amigo, Figueroa Mayani, el mejor segmento de toda la porquería de quien te ve. Muy bien, ya tenemos jingles. Me gustó, me gustó. Así que pronto lo vamos a poner ahí en todas las redes para que todo el mundo se aprenda la canción. Bienvenido y vamos a empezar con las noticias. Ya hay varias, hay varias, hay varias, hay varias, hay varias noticias esta semana. Comenzamos. Bueno y tú alcalde, el señor Mayers, mi amigo Mayers, el amigo mío. El señor Mayers anunció esta semana que el desfile de la Navidad y los foquitos del parque van. Yo tenía la esperanza de que no fuera, porque me parece un despilfarro, pero dijo que va, pero esa es la noticia regular. La buena noticia es que dijo que todo, 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 el desfile, la carrusis, los foquitos de la barco de racas, todo va a costar solamente un millón y medio de dólares. Y aparentemente es una reducción del 75% de lo que ha costado el desfile en los últimos cinco años. ¿No te acuerdas? Cuando tu amigo, el señor Casulín, el tanque del señor ese del tanque, se gastaba, ¿cuánto se gastaba él? ¿6 millones? ¿5 millones? Ahora va a costar uno, uno y medio. Está bien. ¿Cómo van a hacer esto? Aparentemente vamos a involucrar a la empresa privada, aparentemente. Y el señor Mayer prometió que va a ser la más espectacular desfile y alumbrados que ha visto Panamá en su historia republicana desde 1913, desde allá. Él dijo, vamos a demostrar que se puede hacer más con menos. Me gusta, me gusta. Felicidades, señor Mayer. Por eso él es mi amigo, él es mi amigo. Bueno, y esta semana el órgano, el órgano legislativo aprobó el presupuesto del 2035 del canal de Panamá. Yo no entendí muy bien los números, Mariano. No entendí bien los números. Fue aprobado unánime semente. Unánime semente, óigase bien. Primera vez yo creo que aprueban una ley unáximemente allá en la asamblea. Felicidades a los diputados que por fin se pusieron de acuerdo en algo. Esta es la parte que yo no entiendo. Dicen que se aprobó el presupuesto por 5600 millones de dólares. Y se estima que se reciba del canal un monto en ganancias y todo el impuesto y todo eso, un monto de 2700 millones. Entonces estoy un poco confundido. Yo necesito que alguien me explique, porque si tú vas a aprobar un presupuesto por 5600, esperando recibí 2700 millones, ¿eso no es un mal negocio? Yo no sé. De verdad que yo estaba tratando de hacer la calculadora. Bueno, tú das 5 mil millones, divide en dos, vas a dos. Y eso no entiendo. Por favor, por favor, que alguien me explique. La cosa hay que felicidades, porque se aprobó. Por lo menos tenemos canal un año más. ¿Qué es lo que van a decir quién te ve? Estamos aquí en el concierto de Vélez. Vamos a hacer un par de preguntas de bandidaje. Vamos a ver un par de outfits. Vamos a ver qué nombre es más bandidaje. Y detrás de cámara tenemos a Mariano Actel. Así que Mariano, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el concierto de Vélez. El más bandido de todos. ¿Listo para disfrutar? Claro. Llegaron las amigas a reforzar por si acaso le ibas a preguntar una vaina seria. ¿Qué tú crees de los influencers más bandidos? Yo no sé mucho de los influencers de Panamá, pero Jesús, él de TikTok. ¿Y acá? Igual que ella, igual que ella. ¿Cómo puedes decirte? Decime el cantante también. ¡Ay, el cantante! ¿Yorka? ¿Y acá? El Tachi. ¿Ustedes vinieron solas? Sí. ¿Ustedes tienen cédula para bebé? Sí. Si tuvieras que elegir un influencer, bandido o cantante, ¿cuál sería? El Tachi. Sesh. ¿Qué expectativas tienes aquí del concierto? Salga Isabel Aladera. ¿Andas en algo raro? ¿En qué andas? ¿En tu bandidaje igual que el otro? Igual. ¿Andas en su bandidaje igual que los otros? Este es como el hijo de Vélez. Mira ese flow. Mira. O sea, tú viniste directamente y te pusiste el outfit de Vélez hasta el cabello. Claro, papá. Hasta el cuero cabelludo. ¿Qué panameño influencer tú crees que sea bandido o bandida? Yo creo que es Vortex. ¿Quién? Vortex. Yo creo que es bandidísimo, papá. ¡Guau! O sea, me gusta tu flow, hijo. Gracias, igualmente. Sí. ¿Estás esperando a Vélez o a quién viniste a escuchar? A él. A él. ¿Tú escuchas a Vélez? No, mucho. ¿Tú viniste a Vélez? ¿Me regalas las entradas que voy a hacer? Aprovechaste el regalo sin saber quién es ese man. ¿Ninguna música te sabe? Nada. Yo vengo a hacer nada más así. Nada más tirar a tu parcito. Claro. Dime, ¿qué panameño tú crees o influencer o cantante es bandido? Bueno, a mí me han contado que es bandido. Es bandido, pero dime uno panameño. ¿El Bosa? ¿El Bosa? ¿Cómo tú sabes que el voz es bandido? Porque se escucha, se escucha que es bandido. Por ahí se dice. Yo vine invitada. Ah, ¿usted vino invitada? Sí. No conozco al contacto. No se sabe ninguna... No se sabe tampoco ninguna música del más. Ahorita yo estoy como qué. Ahorita va tirando... Mother Mother. Eso. Tirando pasos sin saber quién es ese buaje. ¿Quién tú crees de los panameños, o influencers, o cantantes, sea bandido? Franklin Robinson. Bien bandido. Bueno, por ahí salieron un par de videos de Franklin con varios... ¿Tú dices que Franklin... Yo lo conozco, así que es que le es bandido. Le encanta el bandidaje. Están con el abuelito, pollo, ¿ves? Bombos, clas, que si beben fino. ¿Este es tuyo? No, no, no. No, dile la verdad. No, 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 no. ¿Tú te estás bebiendo esa botella sola? No, no, no. ¿Por qué te estás bebiendo eso? Solita, solita. ¿Esperando a verle? Sí, oye, ese tipo no sale. ¿Nada que sale? Nada que sale, oye. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esperando aquí? Como una vida eterna aquí ya, ya me envejecí aquí sentado. ¿Qué te vas a envejecer aquí? Un influencer o cantante o bandido, ¿quién sería? Diego de Ovaldía. Diego de Ovaldía. ¿No lo dije yo? ¡No me voten! Dios上 therein. ¡No me voten! Usted tiene mintura, oye. Ay, mi amor, ¿estás aquí? Sí, sí. Este man me canceló la reunión Y... Él es mi mejor amigo, Jordi Si estás pensando algo, no te preocupes Él es gay Eso, Pablo, ¿todo bien? ¿Gay? ¿En serio? Todo bien, todo bien, Jordi Sí, sí, Sophie me habló mucho de ti Sí, la verdad es que nos conocemos hace tiempo La conozco muy bien ¿Qué? Bueno, entonces, te ofrezco algo, no sé Ahí tengo a Dan y Eva, a Las Golden, Panamala y todo ese poco de live ¿Quieres algo? No tienes balbua roja, bro ¿Balbua roja? Ni yo Sí, 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 sí Tengo ahí un par Jordi, mira, yo estaba viendo Y es bien, pero no sé tú Si quieres lo cambiamos y ponemos No sé, una serie Cosic Girl Algo de Paul O no sé, una película de Mario Casas No sé qué te gusta a ti Pero yo estoy viendo ahí que tiene Play 5, bro ¿No tienes FIFA? Sí, sí, sí tengo, sí tengo ¿Y arriba, pues? ¿No tienes miedo? Ay, sí, él le encanta el fútbol como tú Dale, dale Ey, pero no agarra al Barça, ese es mío No te preocupes, yo con mi Madrid estoy más que bien Tú vas a caer a mi delantero, los vas a arrestar a ustedes ¿Quién? ¿Mbappé? Pero si lo estás poniendo en el mismo lado izquierdo que Vinicio Tienes que moverlo al centro o sacarlo ¿Qué vas a hacer ahí, pa' ver? Mmm Está bien, está bien Te voy a dar salsa con la miña malo Ahí Mariano, vamos a colarnos en el camerino Vamos a colarnos en el camerino Vamos a colarnos en el frente Sígueme, sígueme Pero paga la cámara, no me grabes el rabo Espérate La última que me quisiste vacilar no te fue bien ¿Cómo que no? Me fue excelente Sí, me habla claro ¿Quieres tocame el rabito? No, 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 no El rabito hermano Yo vengo completo Tú estuvieras con un rabito y todo Claro, ¿Quieres el rabito y el puerco? No, 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 no Ahí la ves, está enrolladito Esa foto con Peppa Pig vale plata, viejo La próxima busca otro disfraz, Mariano CLF de todo ello Ya, ya, mandarte a mandarlo Ya, ya, mandarte a trabajar Ya, todo el mundo sabe que es lo que tienen que hacer Acá no es tanto así como quien te ve No, no, acá cada uno sabe que tiene que hacer Aunque, aunque se parece un poco Porque a veces uno le dice que tiene que hacer Y no lo vas No lo vas A mí me parece, ¿ah? Parmú, demasiado Ey, saca Oye, oye Oye, el flow era, oye el flow era de granja Porque yo vine de puerca y tú de charla De vaca Como una La vaca La vaca Haga la de lechero ¿Qué pasó? Pégate en la teta Bueno Ey, ey ¿Quieres tocame el rabito? Sí Ey, se me cayó el rabo, Mariano Confía en mí Deja tus miedos atrás Y la verás Aquí estoy yo Estás cantando con un puerquito ahorita Estás cantando con un puerquito ahorita Que vive, ¿verdad? Mete la emoción Cambiar Y no Ay, no me la sé Ah, pero ya Te voy a enseñar Quiero verme la colita ¿Cómo? Quiero verme la colita No me tocó la cola, me tocó la navidad A pesar de que la vaina lleva cuatro años, cinco años construyéndose Ayer el señor Mulino echó la primera pala ¿Cómo se va? Echó la primera pala Y para ver si empezamos de nuevo La cosa es que ya le digo señores O me termina en este puente O vamos a llamar a otro No sé cuánto está contando el proyecto Pero la cosa es que dicen que la vaina va La vaina va ¿No viene más, niños? Están felicitando La votaste Dice que llegaste a la nota alta Tuviste que cerrar Las válvulas Para que no veas Chuzo Para llegar a esta nota Practico en el baño yo Tuviste que practicar duro duro Porque yo eh Está difícil Se fudo Se fudo Con fe Bueno, esta semana Tu presidente y mi presidente Porque él ya es mi presidente Ya yo lo adopté Yo no voté por él Pero es mi presidente El señor Mulino Esta semana se cabrió Porque aparentemente Yo no sé si tú sabías Hay un proyecto Que empezó hace cinco años Del cuarto puente Por arriba del canal ¿Tú sabías? Esa vaina lleva cinco años Y todavía no ha puesto Ni la loza No ha puesto nada Y el señor Mulino Le digo ayer Le digo ayer a los chinos Señores Estamos jodidos con ustedes Se acabó el relajo Digo, me van acabando Ese puente Pero ya A pesar de que la vaina Lleva cuatro años Cinco años construyéndose Ayer el señor Mulino Echó la primera pala Echó la primera pala Y para ver si empezamos de nuevo La cosa es que ya le digo Señores O me termina en este puente O vamos a llamar a otro No sé cuánto está contando El proyecto Pero la cosa es que dice Que la vaina va La vaina va Felicidades El señor Mulino Bueno y en el hashtag La noticia de la semana Tú te enteraste Aparentemente Durante el El quinquenio No sé si el quinquenio O el año pasado No sé cuánto fue Del señor Nito De mi amigo Nito ¿Te acuerdas de él? Yo tampoco Aparentemente El gobierno nacional De Panamá Cobró En impuestos Regalías Y toda esa vaina De la minera La minera Le dio al gobierno Penomenio 563 millones de dólares Y aparentemente La gente está preguntando ¿A dónde está esa plata? ¿A dónde está esa plata? Entrevitaron al señor Nito El señor Nito dice Yo no sé A mí no me pregunten Yo no tengo nada que ver con eso Yo sé que esa plata se recibió Se metió en una cuenta privada Bancaria No sé en qué banco Banco nacional No sé a dónde la metieron Y ahora búsquense en la plata 563 millones de dólares Nadie sabe dónde está Y el señor Nito dice Yo no sé dónde está Eso se usó Y cuando le preguntaron ¿A dónde se usó? Yo no sé dónde se usó Pero se usó Así es mi país Nadie sabe dónde está la plata Tenemos un nuevo contralor De la república Que viene del PRD El señor Bolo Flores ¿Quién es Bolo Flores? No sabemos ni cómo se llama de verdad Le dicen el Bolo Ojalá hago buen trabajo Señor Bolo Bueno y así como No había contralor Tampoco hay director del IDAM Pero buena noticia El miércoles pasado Este miércoles Se cerraron Las inscripciones Para todas las personas interesadas En C El director y subdirector del IDAM Tú te imaginas Ese trabajo ¡Qué lío! Ese trabajo Debe ser dolor de cabeza De 10 de noche ¿Cuántos papeletas tú crees Que se metieron? Tú dirás Bueno a ver 50 personas 100 personas 14 14 personas nada más Quieren ser directores Eran 12 Pero Mariano Metió la de él A ver Y Arbejita también Metió la de él El papel Vamos Tú te imaginas Arbejita Tú te imaginas Arbejita Cerrando todos los hidrantes Pero bueno Suerte Arbejita Esperamos que quede Aunque sea de su director Aunque sea maneando el camión O lavando el camión del IDAM Ya algo va a quedar Arbejita Así que apoyemos Uno puede votar No, esto le puede Te veo como bravo Porque siempre me ven Y me hacen como Ocitos cariñositos ¿Cuál de las panameñas O cantante Influencer Es bandida? Anjuri ¿Anjuri es bandida? ¿Por qué lo dices? Porque hasta la encadenan Imagínate Yo me imagino Que tú también Andas en eso Porque tú le has visto Un par de fotos De ella Toda la mano Toda la mano ¿Cuál de las dos te gustaron? Las dos Ya la removiste La reutilizaste en la noche No, no, no No, no Ahora bien, verdad Hasta la novia Ese es tu novio ¿Cómo lo ves? ¿Es bandido o no es bandido? Anda en su vaina Dime tú qué parece ¿No lo ves? No lo ves ¿Ya le revisaste el celular? Yo no soy así, oiga Mira, yo te voy a dar 20 palos Te voy a dar 20 palos Y revisamos el celular de él Nada más Quien te ve no me paga mucho Dime quién tú crees De los panameños Influencer o cantante Es bandido Gemil ¿Qué es lo que es hermanito? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo está todo? Está todo bien, loco Pero está como que demorando la vaina ¿Estás durmiendo? No, no me estoy durmiendo Yo espero que estás así como apagado Y estás tomando pura agüita No, no sé un trago Pero ya se acabó, loco ¿Tenías trago? Tenía trago ¿O tan caro? No tenemos tanto presupuesto Pero hay que agarrarla con calma Dime ¿Quién es panameño? ¿Cantante o influencer? ¿Mujer? ¿Anda en su bandidaje? Ayuri ¿Tú has visto su par de fotos? ¿Has visto su par de fotos? Hasta que se agarra el cabello Se agarra el cabello ¿Cuántas cometas está volado con ella? ¿Cuántas cometas está volado con ella? No, ninguna Ahí va, sí, María Se ve que todos son bandidos Todos ¿Cuál de estos artistas, influencers O cantantes es bandido? ¿Anda en su bandidaje? El Bossa ¿El Bossa? Yo lo vi ¿Tú lo viste? Claro ¿En dónde? ¿Y con quién? Di la primicia, pero ya En un restaurante comiendo salchipapa ¿Con quién? ¿No era la misma que el de la foto? No, no era la misma Era otra Mariano, esto parece otro programa que no es Estamos sabiendo informaciones que no sabíamos Mira Este es como el hijo del Boyce de N' Yaman Más parece 50 Cent Mira ese flow Mira ese flow Mira la vuelta Mira la vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Wow Que sopa Mira esta bail Mira Mariano Tiene su arma Vivo con esto ¿Eso lo compraste en Cheño o qué? Eso lo compre Eso lo compre en Aliepre Aliepre Oye, si tuvieras que elegir un panameño o una mencionar que anden su bandida de influencer o cantante, ¿quién sería? El Bossa ¿Por qué tú dices que el Bossa si ese man es más fiel que tú y yo? Aquí nadie es fiel Aquí nadie es fiel ¿De ninguno de ustedes? No ¡Adiós! Acabaste de decir que ninguno es fiel ¿Tú vas a caer a mi delantero y los vas a arrestar a ustedes? ¿Quién? ¿Mbappé? Pero si lo estás poniendo en el mismo lado izquierdo que Vinicio, tienes que moverlo al centro o sacarlo ¿Qué vas a hacer ahí para ver? Está bien, está bien, está bien Te voy a dar salsa con la miña maloita Sí, pero están hablando mucho ya, juegan pa Espérate, espérate que estoy terminando de alinear al equipo ¿Qué pasó, bro? ¿Vos bien? Sí, sí, sí Nomás te iba a preguntar ¿A qué te opinas de la Copa América? Chuso, la Copa América, ran tan sorpresa hermano Eliminaron a todos los favoritos México, Estados Unidos, Brasil, Motron Pero bueno, ahí me fue bien un par de parley Vale, dale, vamos, vamos a ocurriar Ay papá, te dije 4 a 0 Y eso que no traje mi control, ¿lo viste? Tranquilo mi amor, si nada más es un juego ¿Otro qué? Que son cuatro goles ¿No vienen más innings? No, no, no Eso no es lo que me preocupa Ya vengo ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Has estado raro en tu vida? Todo el día Te dije que él es mi amigo ¿Y es que? No, no entiendo cuál es la desconfianza Yo me voy con él pa... Pa metromor Ah... Ah... ¿Qué pasó si no estaba bien? ¿Algún problema con el carro? No me lo quería sacar, no me quería sacar más, loco, ya, te están entreteniendo a ella, hey, motro, te están felicitando, la votaste, dice que llegaste a la nota alta, tuviste que cerrar las válvulas para que no, chuzo, para llegar a esa nota, practicaba en el baño yo, tuviste que practicar duro, duro, porque yo, está difícil eso, está ahí, se pudo, se pudo, se pudo, con fe, como hiciste para ver, y empezaron los nervios, oye la música, atención, los primeros, Dorindo y Diomedes, ahí, wow, 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 Oh, Diomedes pasó, aplauso para Dorindo, de nuevo Colombia nos gana, en la Comebol también nos ganaron, y hasta ahora nos ganan en Yo Me Llamo, Ah, viva Panamá, Dorindo, te extrañaré, yo te extrañaré, ajo, Marco Jackson se fue, para, ese más regresa, tú dices que regresa, si hombre, la gente lo quiere, vamos a ver, mira la gente, ajo, Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, Ey, ey, Ronnie, se fueron los jurados, mira que está Diego, encaramado, Luis Fonsi pasó, oye, Luis Fonsi, para ver como quedó el marcador, esa apretada, el fundillo fue grande, de la nota, Diego está 30 ahorita mismo, oh, tuvo reñido, bueno, vaya agarrando tu taxi allá abajo, Yo creo que ya no hay taxi, sino que hay aplicación, bueno, aplicación vaya, vaya con Dios, felicidades, Espérate que están grabando todavía, a una, dos, vamos Mariano, ya empezó a estar, bueno, esto fue del quinto show, de En Vivo, de Yo Me Llamo, y quedaron, tres viejos, Y cuatro, son cinco, son cinco, son cinco, ah, bueno, fueron, ay, huevo, Tres, tres nuevos, el rabo que no tiene delante, ay, huevo, Me sacaste de la tripo, amor, ahí estaba la tenia que tenías adentro, Como otro, como iba diciendo, fueron tres nuevos, y quedaron dos viejos, así que, estamos activos, Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, y tú, ¿quién tú eres? Yo soy Porky, Porky, eres el detective Crispy Bacon, bueno, no sé quién es el detective Picking Bacon, Ah, bueno, como iba diciendo, después que me retuvieron todos, este fue todo el show del quinto, el quinto show de Yo Me Llamo, Qu Ok, Qu Qu All Wat, qurada, quada, qu Nein, qu Legislaturah, qu ч'as, qu ono Merriano, jajaja y, jajaja, jajaja. Y después cuando tú vas a cancelar el seguro, si tú no hiciste reclamo, el seguro te tiene que devolver el 50% de lo que tú pagaste a, ah, a mí me gusta esa ley, me gusta esa ley, porque yo he tenido seguro por muchos años y creo que nunca lo he usado. ¿Quién es Eloy? Un viejo mío. ¿Tú lo conoces? Ese es loca, ese es loca. Ese es loca. ¿Ya tú lo probaste? Eh, no. ¿Y esto es donde? ¿Así le pones ahora que no creas? Pura galería, es pura empresa. ¿Esto es pura empresa? Vamos a revisar tu galería pues ahora. Dale, está bien, claro. Vamos a revisar. Esto no es badaboom, esto es quiente. Disculpa bro, de repente puede ser algo eléctrico. Si desconectas el negativo puedes revisar la batería y si no es eso puedes revisar entonces el alternador. Ya, 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 ya. Ya me van parando esta vaina que el huevo me están cojendo ese tonto a mí. Hola huevazo. Tú eres ñuque. Bueno, no sé si tú te enteraste, pero esta semana hay un diputado que se llama el diputado Ricardo Vigil, creó un anteproyecto de la ley 115 que propone que cuando tú tienes, escucha, escucha esto, te va a gustar, que cuando tú tienes un seguro de auto, tú puedes tener un seguro de auto, lo usaste unos años, porque es obligatorio, ¿no? Y después cuando tú vas a cancelar el seguro, si tú no hiciste reclamo, el seguro te tiene que devolver el 50% de lo que tú pagaste. A mí me gusta esa ley, me gusta esa ley, porque yo he tenido seguro por muchos años y creo que nunca lo he usado. Si me devuelves la mitad, eso también. A quien te ve aprobado. La cosa es que cuando hablaron con las aseguradoras, ¿no? Las aseguradoras mandaron un mensaje diciendo, bueno, señor Vigil, eso no es viable, que eso es una palabra bonita para decir nipin. Así que los asegurados, estamos odidos. Bueno, y esta semana fue una semana importante para los fanáticos del fútbol, aquí en el segmento Hashtag Deportivas. Una semana muy importante porque por primera vez, ahora sí oficial, Mariano, por primera vez dos panameños, dos, no uno, la semana pasada hablamos de uno, que metió un gol. Por primera vez dos panameños van a estar concursando en la Champions, ya en la Champions, no di que, no di que los play-offs de la Champions, no, en la Champions. Son dos, el señor César Blackman, que ya habíamos hablado de él, que no es el mismo Blackman del otro, con su equipo, Slova Bratislava, y el otro panameño que se metió a el señor José, el señor, el señor José Luis Rodríguez, él le dicen el Puma, porque hay un cantante venezolano que se llama el Puma, José Luis Rodríguez, le dicen el Puma o el Pumita, el Pumita, el Pumita, le dicen Espumita. Eh, aquí José Editando reportando, debido a problemas técnicos con el audio, tuvimos que reciclar el segmento de las culturales de la semana pasada. Llévatelo, moco de pavo. Bueno, y en el segmento, dentro del segmento de la cultura, tenemos buena noticia, Mariano. Vuelve Anastasia al Teatro Nacional del Puma. Un aplauso para Anastasia, que fue un éxito rotundo y total. La obra musical Anastasia, vuelve al Teatro Nacional del 20 al 24 de noviembre. Solamente cinco días. Solamente cinco días, vuelve Anastasia al Teatro Nacional. Así que ya están los boletos de venda, los para tickets. Así que mueve. Mueve, porque esos boletos, yo calculo, van a durar como dos semanas. Así que apúrense y busquen su boleto. El musical inversivo Mamma Mía, allá en el Figali, en el ex, ex Figali, ex. Hay que decir las cosas como son. Ahora, ¿cómo se llama? Balbo... No. Amador Convention Center. En el Amador Convention Center antiguo Figali, se va a estar presentando este musical hermoso Mamma Mía. Solamente son cinco funciones, no se lo pierdan. Boleto también. Ya saben, lo esperamos por allá. Bueno, y eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Mariano. Sí. La próxima semana nos vemos aquí en su espacio cultural, noticioso e informativo de Quien Te Ve. La política de la filosofía. Soy su rector Figueroa Mayani, primo de Los Mayani. Y como siempre, Namaste. Con su amigo Figueroa Mayani, el mejor segmento de toda la porquería de Quien Te Ve. El Vélez Panameño dice, eh. Quítate la gorra, va, eh. Cuarenta palos y le revisamos el celular. Cuero. 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 ¿Quién es el hoy? Un viejo mío. ¿Tú lo conoces? Ese es loca. 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 ¿Qué? Ese es loca. Esto no es Badabun, esto es Quien Te Ve. Ahí está ahí. Ahí está la primera, esta es la primera foto para subir. Vívela. Vienes guapo. Ya la pelota limpia, la pelota limpia. Ahora vamos con el tuyo. Vamos a hacer las vainas bien, Mariano. Vamos, mira. Para empezar. Vamos con eso. Pone, pone, pone Blu-ray, editor. Vívela. Esta es ella, vivo. Vamos con WhatsApp. Bien, revisa bien. Este es el papá, este papá. Este es el papá. Tu conoces al suegro. El papá sí, sí, sí. Esposa mía. Yo. Tú. ¿Por qué lo tiene en modo avión? Ah, oye. Lo tiene. Lo tiene en modo avión. Mira ahí está. Ahora le entra a los chat, ahora le entra a los chat. Arriba vamos a revistar. ¡Ey! 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 ¡Lana Roja! ¿Quién es Lana Roja? Estaba allá. Ya estaba allá, vamos. Ya, aquí terminó. Ya. Vámonos, Mariano. Te amo caro. ¡Caro, hijo! ¡Caro, hijo! Y soy del juez. ¿Quién es del juez? Sin robar. Sin robar. Yo no he dicho eso, pero ande en tu bandidad. Mames. Mames. A veces, a veces. Lo necesario. Lo necesario. Oye, Reina, si tuvieras que elegir un panameño, un panameño influencer o cantante que ande en su bandidad, ¿quién sería? El bossa. ¿Por qué? Porque me consta. Oye, ¿por qué tú crees que el bossa es bandido? Si él anda con una sola mujer y ella... ¿Algo tú sabes? Todos los hombres panameños mienten. ¿Estás cabreado? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Primero nos dijeron que la entrada... Primero nos dijeron que la entrada era a las 7 de la noche. ¿Tú sabes cuándo abrieron la puerta? Casi a las 9 de la noche. Que el show empezaba a las 9. Son las... Son las 11 y 35. Y no ha salido nadie. ¿Cómo no voy a atacar? Yo no salgo de mi casa. Cuando salgo de mi casa me pasan vainas como esta. Veo doble. Veo doble. Estoy ciego ya. Ojalá venga bossa. Siguen esperándolo. Si tuvieras que elegir un bandido que sea panameño... Influencer los cantantes, ¿quién sería? ¿Quién es el más bandido de los panameños? Bossas, 100%. ¿A quién? Morenito Rico. Morenito Rico. Morenito Rico, eh. Ya le vieron el calzado. Lo que pasó si no te va bien. ¿Algún problema con el carro? Dale la tapa para ver. Eh, disculpa bro. De repente puede ser algo eléctrico. Si desconectas el negativo puedes revisar la batería. Y si no es eso puedes revisar entonces el alternador. Ay, 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 ay. Ya me van parando esta vaina. Que el huevo me están cogiendo ese tonto a mí, ah. O la huevazón. Ah, tú no eres ni un gay. ¿Cómo que tú sabes mecánica? ¿Qué tú sabes balonceto? ¿Qué tú sabes fútbol? Me están cogiendo ese pendejo ustedes dos a mí, ah. Mordido Rico. O sea, ¿tú creíste que porque no tengo faldita ni peluca no soy gay? Qué estereotipos más machistas. Sé que tienes tus opiniones, pero debes ver más allá. Cada persona es única y nadie debe ser juzgado por cómo es ni cómo se viste. Conocer y aceptar a las personas tal como son pueden cambiar mucho las cosas. Y así nos hacemos más humanos. Perdón, de verdad, yo no soy así. Lo siento, Jordi. Yo no soy así. Lo que pasa es que, no sé, pensé y... No te preocupes, mi amor. No pasa nada. Todos somos humanos. Todos nos equivocamos. Nosotros te entendemos. No pasa nada. Si quieres, yo sé que caminar, darte una vuelta te ayuda a despejarte, te tranquiliza. No pasa nada. Llamas a tus amigos, se toman algo y ya. No pasa nada. Sí, papá. Así pienso yo. ¿Qué tú dices? ¿En lo que vio o qué? Claro, papá. Te felicito que viene a Cuba. Chao, pa' loco. Hermoso, pa' loco. Mira, yo hice de todo. Yo trate de hacer lo mejor. Y tú no te rías mucho porque lo que viene ahora es salsa, el mejor trío de tu vida. ¿Viste? Prepárate porque venimos con el cuatro cabezas especial combo agrandado. Ay, papá y a la Maka Sutra que te espera. Ay, papá. ¿Estás lista o qué? Aquí lo cuento. Y ustedes no se preocupen porque cuando él le da esas crisis se demora como siete horas. Así que yo espero que lo que me prometieron sea verdad. Y ve buscando las sierras porque mañana no caminas. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias!